Música Somos una ciudad silente, un poco adormecida, por la que pasan los años, pasan las décadas y los problemas no se solucionan en la misma. Hoy nos encontramos frente al auditorium de la ciudad, un proyecto que fue paralizado en abril de 2010, hace más de 12 años, por la corporación de aquella época, una corporación que estaba presidida por el PP. Quizás las circunstancias obligaron a ello, un presupuesto mal calculado, donde hubo un exceso de obra, una crisis económica sobrevenida, como fue la del 2010, que obligó a los ayuntamientos a tener que reducir su endeudamiento, una u otra circunstancia, o las dos, llevó a la paralización de las obras del teatro auditorium. Un teatro ambicioso como infraestructura cultural para la ciudad. Y 12 años después, va a ser casi 13, el auditorium sigue estando en el mismo sitio, en él se invirtieron 15 millones de euros, y no hemos sacado rentabilidad alguna a la misma, porque al revés, cada día que pasa su deterioro es mayor. Es verdad que esta ciudad no adolece de actividades culturales, son muchas las que se celebran en la misma a lo largo de todo el año, pero se celebran en la calle, podemos ver como el Prado, la Plaza de la Constitución, la Puerta de Toledo, la Plaza Mayor, etc. Está llena de actividades culturales, es una ciudad prolífica en actividades, pero son actividades con otro perfil totalmente distinto, son actividades gratuitas que se celebran en la calle para otro público, pero adolecemos de una infraestructura cultural importante que nos permita gozar de unas actividades en danza, teatro, música, etc., a un nivel totalmente distinto. Si queremos disfrutar de ello tenemos que desplazarnos a Madrid, y sin embargo tenemos un auditorium, tenemos una infraestructura hecha y prácticamente construida que está cerrada en estos momentos. Hay distintas formas de poder solucionar la infraestructura. En la provincia es una envidia ver como poblaciones como Puerto Llano, Valdepeñas, Manzanares, gozan de auditorium importantes donde celebrar actos Ciudad Real no tiene esa posibilidad. Quizás porque el Ayuntamiento fue demasiado ambicioso y él solo pretendió sacar adelante la infraestructura sin colaboración de otras administraciones. Pero hoy día, 12 años después, no tiene sentido que esta infraestructura se convierta en un monumento a la vergüenza, en un arma de arrojadiza entre los partidos políticos para poder reprocharse el fracaso de una gestión o que ellos tienen otra manera de ver distinta a la ciudad. La infraestructura está aquí, la inversión está realizada y no tiene sentido que continúe la lucha entre los distintos partidos para que no se termine de completar la misma. Hay varias formas de poder hacerlo. O bien el Ayuntamiento contempla en sus presupuestos la partida correspondiente para finalizarla, o bien se pide ayuda a otras instituciones culturales de la propia comunidad. Acabamos de ver un reciente ejemplo en otro edificio de la ciudad, con menos valor y con menos importancia, quizás desde el punto de vista de la vida cultural, que ha sido totalmente comprado por la Junta y que va a ser rehabilitado por la misma. O también cabe la posibilidad de que el Ayuntamiento lance un concurso para que sea una empresa privada quien a través de una concesión se quede con el edificio y termine de gestionarlo para ponerlo en valor y que podamos tener los habitantes de la capital esta infraestructura al servicio de todos. Una infraestructura de estas características es también una pequeña locomotora. Ustedes piensen que cada vez que en él se celebre una actividad de danza, música, teatro, etcétera, de calidad, que se llene el auditorio con esas 1.500 o 2.000 personas, se está revitalizando la vida económica de la ciudad porque vendrá gente de toda la provincia, vendrá gente de otros lugares a ver el espectáculo y cada vez que se produce ese lleno se activa el comercio, se activa el transporte, se activan los hosteleros, se activan los hoteles, etcétera. Es decir, es una pequeña locomotora también para dinamizar la vida de la ciudad. Por tanto, ha llegado la hora, ha llegado el momento de que los ciudadanos dejemos de ser silentes, dejemos de estar adormecidos y reivindiquemos lo que es necesario para la ciudad. Y una infraestructura cultural, lo mismo que una infraestructura deportiva, son necesarias para la vida de la ciudad. De cara a las próximas elecciones es importante que los partidos se posicionen y decidan de una vez si lo que quieren es mantener el edificio en ruina tal y conforme está y se está deteriorando día a día o por el contrario lo que quieren es terminar de construirlo para que podamos tener actividades culturales. Que ellos decidan, pero que decidan una u otra. Lo que no puede ser es que tengamos 15 millones de euros invertidos con impuesto de todos los ciudadanos aquí en cemento y hormigón sin rentabilidad ninguna. Y la ciudad muera de envidia por el auditorio en que tienen otros pueblos de la región.